Hola, hola a todos. Hoy estamos en el Parque Ospina, ubicado en el mismo centro histórico de Chía. Tiene un diseño alegórico a la luna. Pues, como todos conocen el nombre de Chía, en lengua chicha, significa la luna. Vamos a dar un recorrido por el parque para que lo conozcan. El parque fue construido en 1944, en honor al expresidente colombiano Alfonso López Pumarejo. Es un lugar de reunión de los habitantes de Chía, es muy común. Lasillas de Chía En 1951 se le cambia el nombre a Parque Ospina en honor al expresidente colombiano Mariano Ospina. Tiene siete diosas con una luna plateada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!